Planta de Bambú de la Suerte o Planta de Bambú Chino Es una planta popularmente asociada con la Buena Fortuna y el Feng Shui. A pesar de su nombre común, no es un verdadero nombre de bambú. Aquí te voy a dar alguna información de los nombres comunes, uso, cuidados, así como algunos remedios naturales que puedes hacer con esta planta. Comúnmente se le conoce como Bambú de la Suerte, Bambú de la Fortuna, Lucry Bamboo, Ribbon Planta. Usos y Beneficios Feng Shui Se cree que el Bambú de la Suerte atrae la Buena Suerte, la Prosperidad y la Armonía en el Hogar y la Oficina. Es comúnmente en la práctica del Feng Shui debido a sus asociaciones positivas. Decoración Es una planta ornamental popular debido a su apariencia elegante y a su capacidad para crecer en el agua o en la tierra. Es adecuada para interiores, ya que puede prosperar en condiciones de poca luz. Purificación del aire Al igual que muchas plantas de interior, el Bambú de la Suerte ayuda a mejorar la calidad del aire interior al absorber toxinas y liberar oxígeno. Cuidados del Bambú de la Suerte. Cuidados del Bambú de la Suerte. Luz Prefiere luz directamente brillante, aunque puede tolerar niveles bajos de luz. Evita la luz solar directa, ya que puede quemar las hojas. Agua Si se cultiva en agua, cambia el agua cada una o dos semanas para evitar la acumulación de bacterias y asegurar que las raíces permanezcan saludables. Si se cultiva en tierra, mantén el suelo ligeramente húmedo pero no empapado. Temperatura Mantén la planta en un ambiente con una temperatura entre 18 a 24 grados. Evita las corrientes de frío y las temperaturas externas. Fertilizante Si se cultiva en agua, añade un fertilizante líquido muy diluido cada dos meses. Si se cultiva en tierra, utiliza un fertilizante valenciado para plantas de interior cada dos o tres meses durante la temporada de crecimiento. Remedios naturales Hojas de infusión Aunque no es común, algunas tradiciones usan las hojas de bambú de la suerte para preparar infusiones con propiedades relajantes y desintoxicantes. Cataplasma Las hojas trituradas se pueden aplicar como cataplasma para aliviar picaduras de insectos y pequeñas irritaciones cutáneas. Propagación del bambú de la suerte Corte de tallos El bambú de la suerte se propaga fácilmente mediante el corte de tallos. Selecciona un tallo sano y córtalo justo por debajo de un nudo o el área engrosada donde salen las hojas. Coloca el corte en agua asegurándote de que el nudo esté sumergido. Cambia el agua cada semana para mantenerla limpia. Las raíces comenzarán a formarse en unas pocas semanas. Una vez que las raíces sean suficientemente largas, puedes transferir el tallo a un sustrato de tierra o mantenerlo en agua. Problemas comunes y soluciones Hojas amarillentas Las hojas amarillentas pueden ser un signo de exceso de luz solar directa o el agua con cloro y flúor. Usa agua filtrada o destilada y coloca la planta en un lugar con luz indirecta. Raíces podridas Si se cultiva en agua, las raíces pueden pudrirse y el agua no se cambia con regularidad. Asegúrate de cambiar el agua cada una o dos semanas y de limpiar el recipiente. Crecimiento lento El crecimiento lento puede ser el resultado de una falta de nutrientes. Si la planta está en agua, añade un fertilizante líquido muy diluido cada dos meses. Feng Shui y el bambú de la suerte Número de tallos En Feng Shui, el número de tallos de bambú de la suerte tiene diferentes significados. Dos tallos, amor y matrimonio. Tres tallos, felicidad, riquezas y longevidad. Cinco tallos, áreas de vida como salud, familia y creatividad. Seis tallos, buena suerte y éxito. Ocho tallos, crecimiento y prosperidad. Nueve tallos, gran fortuna. Colocación Coloca el bambú de la suerte en el área sureste de tu hogar o tu oficina para atraer riquezas y prosperidad. Colocar la planta en el área este puede promover la salud y la familia. Precauciones Toxicidad Aunque el bambú de la suerte es generalmente seguro para humanos, puede ser tóxico para mascotas como perros y gatos si se ingieren. Mantén la planta fuera al alcance de las mascotas. Espero que esta información te haya gustado tanto a mí. A mí esta planta me encanta porque le da un toque muy lindo a la casa o a la oficina. Espero que tú también consigas una y la puedas cuidar así como la tengo yo y te crezca mucho. Chao, espero que esta información te guste. Bye bye, nos vemos.